En un acto cumplido la tarde de este lunes, la Reserva Activa de la Policía Nacional le brindó su respaldo a la institución. Quisimos todo el personal de la Reserva Activa del Magdalena Medio reunirnos acá frente a la Estación de Policía Barranca Bermeja con el ánimo de acompañar a nuestros hombres y policías de aquí la jurisdicción del Magdalena Medio que cuenten con el apoyo de la Reserva Activa, que los buenos somos más, que por la falla de un compañero no podemos catalogar o cuestionar el servicio de policía de toda una institución que lleva más de 129 años al servicio de la comunidad. Le pedimos a la comunidad, a las autoridades político-administrativas que sigamos trabajando de manera articulada, que sigamos apoyando a nuestros hombres y mujeres de la Policía Nacional y en especial de esta jurisdicción del Departamento de Policía Magdalena Medio. Este acto de apoyo se dio en la Estación del Sector del Muelle de Barranca Bermeja.